Hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy traigo un proceso de un retrato realista entre comillas. Creo que se pega al realismo pero no es tan tan realista, así que es realista. Voy a ir explicando un poco el proceso de cómo fui haciendo todo y... Primero empecé, bueno, esta vez decidí intentar hacer primero el boceto con los valores, en plan las sombras y esas cosas, porque pensé que iba a ayudar a la acuarela pero la verdad es que no, así que no hizo ninguna diferencia, al final ni siquiera se nota, entonces creo que fue solo, no sé, tal vez pude haber ahorrado tiempo. Inicié con amarillo de Nápoles y algo naranja, no recuerdo cuál es, o un rojo, para que no fuera tan amarillo o amarillo. Hice la capa base. Recuerdo haber visto un tutorial de piel y era más o menos como lo estoy intentando hacer pero no se le ve todo bien y lo tuve cambiar al final. Para las sombras, bueno, para lo rojito, utilicé rojo escarlata me parece. Perdón que no recuerdo bien los colores pero pues es un rojo, el que tengan, si lo están siguiendo como tutorial. Tal vez puedo haber dicho eso desde el principio o no le importa, entonces, perdonen esto, sí. Para la parte más oscura le puse un poco más de café, bueno, no un poco más, le puse un poco de café a la mezcla que tenía antes de la piel y como no es suficiente y se estaba viendo demasiado amarillo, utilicé morado para sacar más las sombras y neutralizar un poco el color de la piel. Me disculpo por la luz que está como pasando, estoy casi segura que en mis otros vídeos no se ve así pero no sé por qué, en este sí. Tal vez alguien cambió el foco y no me di cuenta, no lo sé. Bueno, entonces, perdón, sigo, ¿cómo se llama?, construyendo las capas, poniendo un poco más de sombra y demás aquí y por allá. ¿Por qué tiene que hablar como estoy hablando? En serio, sí, hace un minuto no había ningún sonido y ahora hay sonido, ok. Espero que no se escuche tanto. Entonces, seguí construyendo un poco las capas y las sombras. No se podía mucho porque es papel de mix media, entonces, no es realmente un papel que aguante tantas capas o tanta agua, así que le dejé ahí. Bueno, me detuvo un poco antes de seguir profundizando. Además, creo que se ve bien y en realidad en la referencia no había un cambio muy notorio de... Bueno, no había como una sombra muy notoria o muy marcada, así que estaba bien. La referencia la perdí porque hice el boceto y luego borré la referencia y valió queso. Entonces, no sé dónde está. Me disculpa también. Es un video, me disculpa. Y mi parte favorita fue el cabello. Le di la oportunidad a un brush, pincel. A un pincel de punta cuadrada. Generalmente uso los redondos normales. De hecho, inicié con un... No de pelo natural, pero tenía mucha agua y todavía no lo sé manejar. Entonces, me... Me intimido y lo cambio por uno de los que siempre uso. Redondos sintéticos que tienen poca carga de agua. Y... Sí, puse el morado para intentar marcar las sombras. Al final no se nota. El café más oscuro que puse ahorita... Bueno, en un momento voy a poner. Lo cubrió. Así que puse morado para nada, pero creo que me sirvió nada más para ver por dónde iban las sombras. Ya dije que el cabello fue una de mis partes favoritas. Fue una de mis partes favoritas. Nunca había intentado hacerlo así. Literalmente como más suelto. Y con el pincel cuadrado. Me gustó bastante. Tal vez lo vuelvo a retomar. Pero... No me esperaba que quedara así. Me gustó bastante. Así que... Eso está bien. Y ahí intenté ponerle... Como... Una cosa. Había cabello detrás de las flores. Pero cuando no veo algo bien... Me cuesta trabajo saber cómo lo debo poner. Aunque en teoría debería sólo ponerlo literal como se ve. Por eso a veces no me funciona. Y eso. Y pasando a las flores... Creo que es de las cosas que más... O sea, no me gustaron tanto. Ya llevaba mucho tiempo en el retrato. Y las flores quería hacerlas como más... Sueltas. Aunque... Hubiera servido más hacerlas sueltas. Sí. No las hubiera marcado antes. Entonces fue como un... Un problema muy extraño. Al final no me encantaron. Pero... Creo que el retrato... Compensa un poco el... El hecho de que las flores están un poco horribles. Digo, no es tan... No son lo peor que haya hecho en la vida. Pero no... No lo sé. Y estaba un poco harta, creo yo. Igual con la blusa es como... Solo... Algo muy suelto. Con el azul. No creo que entre muchos detalles. Y generalmente no es muy necesario porque... Bueno, la mayoría de las veces... La atención se centra mucho en el rostro de la persona. Bueno, en el retrato. Y no tanto en las demás partes. Creo que es algo como natural. El humano cuando se fija en algo siempre tiende a... A ir directo al rostro. Entonces... De hecho pueden ver muchas... Obras... De mejores artistas que yo. Que... Renderizan mucho la cara. Y lo demás lo dejan... Bastante suelto. Así que... Fijamos que lo hice así a propósito. Y no porque salió mal. Y bueno, así es eso ya es todo. Solo estoy poniendo algunos detalles blancos. Que en realidad no... Solo los de los ojos se notan. Lo demás como que... Está ahí demás. Pero bueno. Y... Sí. Eso ha sido todo. Por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Les haya ayudado de algo. Si les ayudó de algo. Y... Nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye. Bye.